Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios Dios es mi auxilio Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras Dios es mi auxilio Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno Dios es mi auxilio Soy el padre y discípulo, vamos a exponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra Veremos que el Señor Jesús con los apóstoles estará en un sembrado Que será criticado por los fariseos ¿Qué les enseña el Señor? Que el Hijo del Hombre es Señor del Santo Por eso, dispongamos nuestro corazón para escuchar esta santa palabra El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Sucedió que cruzando un sábado Por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas La desgranaban con las manos y se las comían Según los fariseos dijeron ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre Él y los que le acompañaban Como entró a la casa de Dios Y tomando los panes de la presencia Que no es lícito comer Sino sólo a los sacerdotes Comió Él y dio a los que le acompañaban Y le di El Hijo del Hombre es Señor del Santo Palabra del Santo Gloria a ti, Señor Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para poder comprender Esa santa palabra Esa es oración que el Señor hará a los fariseos Para que Actuando por amor y misericordia A través del amor Se pueda enseñarla Y ver grandes bendiciones del amor de Dios Espíritu Santo Venció a nosotros Para poder comprender esta santa palabra Ya que somos llamados A la vida A la misericordia Al amor A la paz Que sepamos transmitir nuestra fe Que nos da esa autenticidad de vida Para que juntos veamos Grandes bendiciones del amor Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángel de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de esta palabra Que El Señor estaba cruzando En sábado Por unos sembrados Junto con sus discípulos Arrancaban espigas Las desgranaban con las manos Y se las comen Veremos la crítica de los fariseos Que están pendientes Que están pendientes Del actuar del Hijo de Dios Y de los apóstoles De los discípulos Y le preguntarán ¿Por qué hacéis lo que no el dice y pensaba? Y ellos que están haciendo Desgranando Para poder comer Pero los fariseos Son legalistas Incluso ponen cartas Las que no son Como les decía anteriormente El día sábado Para los judíos Es importante Porque el séptimo día Dios descansó Y es donde Intensificará Sus oraciones Pero como nosotros No somos judíos Somos católicos Y vino la fe En la resurrección Del Hijo de Dios Que resucitó El primer día De la semana Domingo Esta palabra Domingo Viene en latín Dominus Se Veremos que el Señor Responderá A la respuesta A los judíos ¿Por qué hacéis Lo que no el lícito En sábado? Pues el Señor Le responderá Ni siquiera Habéis leído Lo que hizo David Cuando sintió Hambre Él y los que le acompañaban ¿Cómo entró En la casa de Dios Y tomando los panes De la presencia Que no el lícito Comer Sino a los sacerdotes Comió Él Y dio A los que le acompañaban Y le dirá El Hijo del Hombre El Señor Es la misericordia De Dios Las cosas No se imponen Se enseñan A través del amor De esa experiencia De fe De ese sentido De conciencia Que nosotros Debemos tener Para entender Para entender El propósito De Dios Porque el Señor Vivo Les enseñará Porque para los judíos Era importante Si un buey Se entraba En una zanca Pues era mejor Salvar a ese animal Porque era Producto de su trabajo Eso es normal Lo malo Es cuando Es cuando Comenzan a juzgar A señalar A maltratar A sus hermanos Condenándolos Porque no cumplían La ley Pero no se sentaron A escucharles Que había pasado Porque no habían Cumplido el sábado Y mirar Que les pasó Pero sin juicios Eso es lo que Hacían los parecidos Enjuiciar Maltratar Sabemos que Dios tiene misericordia De nosotros Y lo importante Es vivir nuestra fe A través del amor De Dios Si Es cierto Tenemos unos compromisos Que debemos cumplir Pero como te decía Dios es misericordia Es amor Y que bonito Es cuando vivimos Nuestra fe Cuando entregamos Nuestra vida Delante del Señor Porque en el Encontramos la fe Vamos a orar juntos Para saber Vivir nuestra fe A través del amor De Dios De entregar nuestra vida De caminar con Él Cuando se presenten Momentos difíciles Pedir la luz Del Espíritu Santo Que nos guiará Para saber solucionar Esa dificultad Es En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre del Señor Te damos gracias Por tantas bendiciones Que nos das Por esa gran bendición De vida Por esos grandes Regalos de amor Y misericordia Que has enviado A tu Hijo Jesús Para enseñarnos A través del amor Poder cumplir Nuestros compromisos cristianos Porque es el amor Que nos enseña Entender esos propósitos De vida De esas bendiciones Que tú y yo Podemos ser fieles Al llamado de Dios Viviendo nuestra fe De enseñar a otros A vivir esa fe Maravillosa Grandiosa Que transforma A vidas Que nos permite ver Grandes regalos Prodigios Maravillas Bendiciones 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 Y que así Como los santos Vinan esa experiencia De fe De paz De amor Y misericordia Transmitiendo A sus hermanos Que es el Espíritu De Dios Que nos acompaña Que es el Señor Que siempre está Con nosotros Para que nosotros A través de nuestras acciones De nuestras palabras Podamos dar razón De esa bella Y hermosa fe Que nos lleva a la vida Que ha transformado Su corazón Que también Transformará La vida El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Y Espíritu Santo Escena sobre ustedes Y nos acompaña Siempre Amén Nuestra fe No es algo Que se impone Si nos enseña A través del amor Porque nosotros No estamos Para condenar El Señor Nos ha venido A salvar Acércate A la misericordia A Dios Que está Con sus brazos Abritos A vivir El regalo De la fe Los sacramentos Que nos darán vida Y nos permiten Dar testimonio Del amor Bendiciones